¡Suscríbete al canal! En este sentido, un laboratorio centroamericano de innovación y políticas públicas y también Ernesto Mejía, quien dentro de este mismo emprendimiento y esfuerzo es coordinador de relaciones internacionales. Bienvenidos, muchas gracias y coméntenos de esta noticia que yo he leído un poco, pero que es muy buena sobre todo para aprender de esas lecciones que otros países los tienen donde están. Esa brecha que de alguna manera no nos gusta mencionarla, pero sí, entre países desarrollados y los que vamos en vía de desarrollo como políticamente correcto se le menciona. Pero hay muchas cosas que han hecho bien. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con esto? Cuéntenos un poquito de qué significa el LAP y en qué consiste, qué propone. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Edgardo, por la oportunidad. LAPCA es un centro de investigación. Analizamos políticas públicas e innovación, específicamente en el tema de las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Da la necesidad que tiene Centroamérica en este sector, dado que el 97% de las empresas a nivel regional pertenecen al área de las MIPIMES, generan del 25 al 30% del PIB regional y emplean casi el 42% de la población económicamente activa. Entonces, nuestro laboratorio nace de la necesidad de darle acompañamiento, seguimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista de la innovación. Y la innovación se inserta en un campo más amplio de políticas públicas y es ahí donde vamos entonces a estar nosotros colaborando. Perfecto. ¿Cómo se pueden beneficiar los gobiernos, las empresas, obviamente con investigaciones de este tipo, con pensar? Porque un centro de pensamiento es, obviamente, crear nuevas ideas y nuevos caminos para las economías y para las realidades centroamericanas. Sí, precisamente. Nosotros vamos a trabajar en muchas áreas. Lo que nos interesa es ese diálogo público-privado. Porque igual, políticas públicas es una acción que usualmente son los gobiernos que hacen, pero siempre con centros de pensamiento, con universidades, con el sector privado, es el que tiene el punto de lanza en la innovación. Yo creo que Centroamérica necesita eso, es insertarse en la economía global y que vayan de la mano dos términos importantes que a veces Centroamérica crea confusión, que es cambio técnico y cambio tecnológico, que no necesariamente es lo mismo. Entonces, es dar asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, trabajando de mano a mano con los gobiernos regionales, con el sistema de integración, con las universidades y otros centros de investigación. Sí, como bien decía Jonathan, cuando pensamos en innovación usualmente estamos pensando en tecnología. Sí, la innovación es tecnología, pero también es el uso de lo que ya existe darle una proporción nueva, un nuevo uso, una nueva utilización. Entonces, en LAPCA nosotros pretendemos también, Jonathan y yo, o Manzor también, que es parte de esta iniciativa, tenemos un trasfondo de proyectos de cooperación de la Unión Europea, donde veíamos, por ejemplo, barreras técnicas no varan salarios al comercio. Y dentro de eso veíamos temas, por ejemplo, como la normalización, la reglamentación, que eso implica la adopción de reglas y normas internacionales en diferentes ámbitos a lo que se llamaban encadenamientos productivos. Entonces, ¿esto qué significa? Las barreras técnicas no varan salarios al comercio, la normalización, la infraestructura y la calidad, las medidas sanitarias y sanitarias, por ejemplo, son una forma de innovación, porque traen conocimiento que tal vez ya en Europa, en Estados Unidos o en Asia no es precisamente nuevo, pero para nuestra región sí lo es y eso es precisamente lo que mencionabas. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar en estos temas queremos aportar, pero a otro nivel, o sea, bajando un escalón más que serían las pequeñas, medianas empresas. Ernesto, algunos ya en Centroamérica, algunos sectores ya han perdido la fe de alguna manera en el proceso de integración centroamericana. ¿Por qué ustedes apuestan desde una visión más regional a hacer un esfuerzo de este tipo? Bueno, precisamente porque el proceso de integración es un proceso muy complejo, o sea, siempre hemos hablado de, siempre vemos hacia Europa cuando pensamos en integración, nuestro proceso es mucho más complejo, inclusive un poco más viejo que el proceso europeo. Pero, ¿por qué nosotros apuntamos? Porque estamos conscientes de que nuestros países aislados son inviables. Son inviables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Nosotros apuntamos inclusive a una mayor movilidad estudiantil, un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias, porque eso precisamente constituye una de las bases de la innovación, o sea, la apertura hacia otras formas de pensar, hacia nuevos mercados, etc. Jonathan, ustedes son jóvenes, diría yo, talentosos, pero también que se han formado en el top de las universidades del mundo. Vos incluso estás estudiando un doctorado, estudiante del doctorado en Ciencias Políticas en Italia. La pregunta es, ¿van ustedes a hacer de alguna manera una casa de puertas abiertas para jóvenes que han tenido esa oportunidad, nicaragüenses y centroamericanos, que han tenido esa oportunidad de formarse en todas esas universidades y que son un capital humano e indispensable para sacar de la pobreza a nuestra región? Absolutamente, absolutamente. Uno de nuestros socios, por así decirlo, colaboradores fundamentales son las universidades a nivel centroamericano. Y de hecho siempre hacemos la invitación, ahora que vamos a estar operando formalmente, las invitaciones, vamos a hacer visitas y un tour regional, lo decimos nosotros a las universidades, para invitar a jóvenes que se contacten con nosotros. Tenemos programas, vamos a lanzar programas de pasantías a nivel regional. Vamos a trabajar de cerca, porque efectivamente el talento humano, joven sobre todo, Centroamérica es una región joven que poco a poco va a estar envejeciendo. Entonces creo que la inversión en educación y estos contactos que tengan los jóvenes con el mundo va a ser fundamental para sacar a Centroamérica de la pobreza, del ciclo de violencia, etc. y apuntar hacia el futuro, un futuro global, un futuro regional. Y siempre para iniciar, siempre el inicio es difícil y yo lo sé, pero ustedes han hecho un esfuerzo ya incluso de hacer una primera publicación. No sé si nos quisieran comentar un poco, previamente, de esa primera publicación, que le han llamado Libro Blanco, ¿no? Sí, el título puede ser un poco pretencioso, ¿no? Porque el libro blanco, el white paper, ¿no? Es una producción que hacen los gobiernos en políticas públicas que lo lanzan a la población para que ellos puedan darse cuenta del, valga la redundancia, no de las políticas públicas que hacen gobierno en un tema en específico. Nuestra publicación es una primera entrega de muchas que tenemos planeado hacer en las distintas áreas de la APCA, Innovación, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales, para ofrecer ese diálogo del que hablábamos al principio, ¿no? Entre el sector privado, el sector público, las universidades. Entonces, es un proyecto en construcción y nuestra primera publicación es dar una radiografía de cómo está la situación centroamericana en cuanto a las MIPIMES, es decir, cuál es el estado de las MIPIMES. La CEPAL ha estado trabajando mucho en estos temas. Entonces, nosotros ofrecemos un poco de actualización de datos también y ver cuáles son los nichos y oportunidades que tiene Centroamérica, que tiene la micro, mediana y pequeña empresa en la región para ser competitivos, ¿no? Entonces, es un tema que lleva a otra innovación, lleva a competitividad, lleva a diálogo público-privado, lleva a gobernabilidad. Son muchos temas que nosotros vamos a estar estudiando, elaborando, analizando y compartiendo con la sociedad en general. La idea de que sea un libro blanco y que sea, como mencionaba Jonathan, una publicación abierta, es que, bueno, en esta semana ya vamos a estarlo publicando a través de nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan. Es que recibamos ese input de parte también de otros tanques de pensamiento, de parte de otras personas, de otras organizaciones que están involucradas en temas de innovación, en temas de la pequeña y mediana empresa, para que nosotros podernos retroalimentar y poder dar información más aterrizada sobre estos temas. ¿Ustedes van a estar operando en Guatemala o van a estar también con representación en toda la región centroamericana? Por el momento, sí tenemos nuestra sede de operaciones en Guatemala, pero eventualmente vamos a abrir oficinas en Centroamérica. Tenemos, estamos trabajando en las proyecciones en los próximos años y sí, vamos a estar un poco itinerantes, es decir, un poco viajando en la región, pero sí, por el momento Guatemala va a ser nuestra sede de operaciones. Y vamos, como te repito, a través de los consorcios y las colaboraciones que hagamos con instituciones, con universidades, etc., vamos a tener presencia regional. Por ejemplo, les ponía un ejemplo, hace poco estábamos conversando ahorita en la Unión de Agricultores de Nicaragua y hablaba del tema de la inversión en el tema de la agroindustria, algo que ustedes hacen referencia en el libro blanco. Y había importantes noticias como el tema de una planta procesadora de aguacate, una planta procesadora de frijol, que era hasta hace unos años impensable. Todavía tenemos brechas, como por ejemplo con la leche, cómo deshidratar la gran cantidad de leche que hay muchas veces en Nicaragua e inclusive se opta por botarla, que es un desperdicio cuando puede haber un tema de proceso de agroindustrialización. Nosotros tenemos una brecha histórica, porque Nicaragua no está industrializada como otros países. ¿Cómo se piensa ver esa realidad distinta en Centroamérica, pero una visión común? ¿Cómo se puede combinar esas cosas? Bueno, acabas de tocar un tema importante. Como te decía al principio, la política de innovación se inserta en una política industrial. Y Centroamérica tuvo política industrial en los años 60 con la creación de mercado común centroamericano. Y para la financiación de esos es que se crea el BESIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, muchos de los organismos de integración que se crean en los años 60 se crean precisamente para cumplir la política industrial, política de innovación. Y es lo que te decía también, esta diferencia entre el cambio técnico y el cambio tecnológico. ¿Qué es lo que pasa? En los 90, con la globalización, con la apertura de mercados, los tratados de libre comercio trataban de implementar ese cambio tecnológico, ya que no necesariamente, como decía Ernesto, indica innovación. Entonces, efectivamente, en nuestro libro blanco tratamos, aunque sea de manera muy superficial y vamos a ahondar en eso en las siguientes publicaciones, cuál es la importancia y la inversión en el sector agroindustrial, que es uno de los puntos de lanza en Centroamérica para el mundo. Y hacer esa aclaración, cuál es la importancia que tienen en el sector de las MIPIMES, implementar procesos de innovación para la producción. ¿Cómo pueden conocer más de ustedes? Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo pueden conocer más de ustedes en las redes sociales, en la web? ¿Dónde pueden obtener más información quienes nos están viendo en sus casas para poder conocer de su trabajo, pero también aportar ideas? Sí, pueden seguirnos a través de distintas redes sociales. En Twitter somos lab-ca. En Facebook nos pueden encontrar como arroba labka17, nuestro sitio web www.lab-ca.com. Y por el momento estamos ahí. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestra página que estaba en construcción, de nuestra página web, probablemente mañana. Y ya va a estar disponible, pues, todo lo platicamos hoy. La publicación del libro blanco y las redes sociales estamos activas. Siempre colaboramos con las personas que nos siguen, intercambiamos ideas. Así que estamos acá para ayudarles. Les agradecemos muchísimo su visita. Les deseamos el mejor de los éxitos. Y nosotros la invitación siempre a los jóvenes, una visión de éxito. Otras sociedades ya lo han logrado. Nosotros también es posible. Y eso es lo que ustedes están tratando de impulsar. Y estamos encantados aquí en el canal de poder compartir con ustedes esta idea. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!